Estamos en Detailcar Barcelona, Detailcar Ikea Badalona, de Badalona, aquí al lado de Barcelona y vamos a hacer unas preguntas al boss del sitio este, ya verás, ya verás, tenemos aquí a César voy a ir cortando, ¿vale? porque estoy editando sobre la marcha ¿Cómo estás César? Bien, bien ¿Cuánto tiempo llevas en el negocio este? En este negocio lo hemos vuelto a tomar hace un par de meses ya ¿Vuelto a tomar qué significa? Que antes trabajábamos aquí mismo, yo trabajaba como empleado Vale Sí, y luego cuando vino la pandemia y todo esto, pues me metí a trabajar, ¿vale? Pero creo que hiciste el traspaso o lo que sea Sí, me he comprado la franquicia Me he comprado la franquicia hace un par de meses y bueno ¿Y tú de dónde eres? Yo soy colombiano ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? Yo llegué aquí en 2016 ¿O no llevas nada aquí? No Llegué a principios de 2016 ¿Pero llegaste como con contrato o con...? No, no, no ¿O llegaste como todos llegamos? Llegué como todos llegamos, venía de turismo Ajá ¿Hiciste el arraigo? Y me quedé, sí, 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 saqué los papeles ¿Y esta es tu primera franquicia, empresa o algo que montaste? Es mi primera franquicia Antes trabajaba aquí mismo, de hecho, antes de la pandemia, pero era empleado Ajá Era el encarnado de esto y... Ya te has arriesgado Y me he arriesgado y la verdad es que va muy bien ¿Va tirando? Va tirando ¿Va tirando o va muy bien? A ver... No, va muy bien Va muy bien Va... La gente empieza otra vez a conocernos porque piensa que esto lo tuvieron dos o tres personas antes que yo Ajá Y... Y el tema es que... No lo llevaban muy bien No lo gestionaban de la manera correcta Y... Y se perdió mucha clientela que habíamos dejado nosotros ¿Pero tú ahora curras aquí también? Yo curro aquí también, sí, sí, sí Vale, o sea, eres el dueño que tienes que estar currando aquí Yo... Yo curro Yo curro hasta que esto, pues, el día de mañana me permita estar un poco más Seis... En el 2016 Llevas seis años en España Siete Siete años, joder, muy bien, ¿no? Sí Y bueno, y... Pero eso porque vengo... He venido de la manera... Ilegal He venido ilegal, sí La verdad es que sí Pero bueno... Que sí, que se puede salir adelante Que se puede salir adelante, vamos No hace falta meterse en cosas raras Currando, sin hacer cosas raras Y ahora tu familia está allá, está acá No, todos están aquí Mi padre, ahora es mi empleado Uno de mis empleados, es mi padre Y otro es un colega, un colega mío Vale Y bueno, les hemos dado la formación Entonces la movida es que tú ya te quedas en España Ya tienes los papeles y todo Sí, sí, ya tengo papeles, ya todo Vale O sea, mi familia también, mis hermanos, mis padres, mis sobrinos, todos ya estamos aquí Voy a enseñaros el coche como lo tengo Pero, pues lo dicho Está aspirado de gasolinera que lo aspiramos una vez Este verano Es un Santa Fe de siete plazas, ¿sabes? Es muy grande Tiene mucho sitio para aspirar, para limpiar Y por supuesto, la parte delantera que siempre tiene cosillas Vamos a ver cómo queda, después de pasar por el Detail Car Así que, luego, cuando esté limpio Y le diré que me haga un par de videos de mientras hace las cosas Pues ya lo enseñaré Vale, hasta luego Y a la noche, que es cuando he quedado con él porque curro Mira como viene el coche, loco Vamos a verlo por dentro ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, vamos a verlo por dentro Como nuevo, ¿eh? Míralo Huele, huele, huele a nuevo, ¿eh? Que tenía un olor muy feo Vamos a mover un poco el asiento por dentro Mira, eso que está ahí vomitado Vean esta Muy bien Muy bien, oye Ya no hay manchas No, 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 está todo perfecto Tengo un regalo extra A ver Vente por fuera Vamos a ver qué ha puesto regalo hoy Ah, lo ha limpiado Nuevo 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 Perfecto Sí señor ¿Cuánto tiempo estás tirado haciendo esto? Eh, tardamos un par de horas En un par de horas está así Con el equipo Muy bien, tío Vamos a verlo por dentro Y... ¿Cuánto más o menos cuesta una limpieza así? Para un coche de estos siete plazas Alrededor de unos 150 150 euros te dejan en el coche nuevo Nuevo Depende, depende Muy bien Ya has tenido trabajo, ¿no? Pues mira, resulta que me habían cancelado dos reservas porque... Por eso te dije que vinieras Y al final me han llegado seis coches de golpe Entonces... Está ahí de relleno el coche ese Sí, pero bueno Muy bien, tío Al final con el equipo lo hemos podido sacar Y así cada día O sea, tú desde esta mañana has entrado al... Al... Sí, hemos entrado Y no has salido hasta ahora Bueno, te has ido a comer, supongo Bueno, hemos parado a comer Y... Y hemos seguido en la tarde Pero sí, sí Así cada día Y ojalá dure Joder, pues ya puede ir bien Porque madre mía el puro, ¿eh? Ojalá dure Ojalá dure Pues muy bien, César Porque piensa que no todos los servicios que llegan son de 150 También hacemos servicios desde 35 euros, ¿eh? 35 que sería un aspirado y una limpieza Una limpieza interior Absolutamente te queda como el tuyo Ajá Sin lavado de asientos Vale, que aquí ya habéis lavado los asientos Hemos lavado toda la tapicería 35 sería el básico Oye, mi coche está limpio Que le pegues una aspirada para el fin de semana Sí, sí Vale Y la verdad que me vienen coches muy guarros Que con 35 euros de una limpieza interior quedan como nuevo Y te tienen que llamar Sí, te tienen que llamar Porque tienes... Tienes cola O sea, no es que estés ahí esperando que haya clientes Si no, el cliente espera a que tenga hueco Con suerte tenemos cola Y la verdad que si nos siguen en las redes sociales Ya hemos abierto la agenda para noviembre Wow O sea, ya... Muy bien, tío Te felicito Pues sí, las cosas se van... Se van dando O sea, llevamos un par de meses desde que hemos comprado esta franquicia Y la verdad, la verdad, la verdad que ha sido la mejor decisión Dejar de lado mi empleo Que trabajaba yo como seguridad Y... Y aventurarme Ahora le doy trabajo a dos personas No, y va saliendo adelante, tío Y trabajo yo Oye, pues... Mucho gusto Muchas gracias, Alex Muchas gracias Todos somos leyendas Barcelona Legends Esto es lo que hay Esto es lo que hay